La Junta de Gobierno de esta mañana aprobó una partida de 60.000 euros para la cabalgata de Reyes, las bases para un nuevo certamen de sabores de utono que tendrá lugar entre el 20 y el 29 de noviembre, o el proyecto para la vigilancia de la zona industrial de Seisalvo. También fuera del orden del día otros asuntos. Fuera del orden del día aprobaronse la contratación de animación para cabalgata de Reyes por un montante de 60.000 euros, aprobó su proyecto para instalación de cámaras de videovisciancia en el polígono industrial de Seisalvo, e aprobóse os modelos de selección dos novos proxectos para os cursos que serán impartidos nas asociacións de veciños en 2016. El portavó del Grupo Municipal del Partido Popular, José Araujo, también informó sobre los últimos pasos dados en el tema de la legionela. La empresa comunícanos que a Consellería le dedique todo lo que as medidas que adoptaron eran as correctas, e que a Consellería le autorizaría a seguir coa actividad. No servicio de limpeza non chegou ainda de forma oficial esa comunicación por registro, estamos esperando que chegue por registro para poder actuar en consecuencia e autorizar que se podan volver a usar os vehículos. ¡Gracias! ¡Gracias!